Y esta semana las autoridades de salud pública confirmaron el ingreso de la variante MU a Guatemala. Un experto nos explica cuáles son sus características. Sumado al elevado número de casos de COVID-19 en el país, ahora el Laboratorio Nacional de Salud confirmó los primeros casos de la variante MU. En ese contexto es importante conocer las características y los efectos de esta nueva cepa. Primero, su origen está en un país, en este caso es Colombia específicamente. Ellos desde enero venían encontrando que había aparecido una variante. Para que ellos nuevamente recordemos que las variantes son cambios en la conformación que tiene una espiga, que hace más eficiente a esa espiga para poder adherirse a la célula y entonces ingresar y aprovechar el mecanismo de la célula para crecer. Lo que pasa es que si hay una población donde hay calvo de cultivo que es suficientes contagios, empieza a ser la variante que predomina. Y es lo que está pasando, similar a lo que pasó con Lambda en Perú o lo que vimos antes con Gamma en Brasil. Y esto es precisamente lo que está sucediendo. Esa es la manera en que va surgiendo o emergiendo una variante de este tipo. Se sabe muy poco sobre esta variante. Lo único que se piensa, se cree que es una variable que tiene alta transmisión, pero en realidad no se sabe mucho acerca de ella más que eso, la variación que tiene, que tiene la capacidad de transmitirse un poco más, haciéndolo preocupante porque ya incluso se ha visto en otros países. Y la idea es que no pase a ser como la Gamma. Yo diría más que todo, ¿qué viene a añadir sobre un análisis ya eminentemente epidemiológico? Vean lo que sucede ahorita es que si ya vemos que tenemos después de Delta, que vino de India, se originó en India. Por el otro tenemos Gamma, que es de Brasil, que es la que viene atrasito. Luego sigue la Lambda, que es de Perú. Y ahora nos viene otra de Sudamérica, que es colombiana. Nos está diciendo claramente que está ingresando a través de las fronteras. Según el epidemiólogo, es vital seguir con las normas de bioseguridad en lo que se analiza a profundidad esta nueva variante detectada en Colombia y los nuevos efectos que causará en Guatemala.